Esto va a ser más complicado de lo que parecía. Hola mis bonitos y bonitas, este vídeo es un poco como una segunda parte del vídeo que se hice hace ya un año cuando me hice el septo. Y bueno, yo sé que en ese vídeo dije que al cabo de unos dos meses planeaba cambiarme este, que es el original, es el que me pusieron. Y me gusta, es pequeñito, la forma me gusta, pero yo quería cambiármelo pues para probar otros colores, otros tamaños. Y al final, ¿qué pasa? Que en esos dos meses que yo pensaba que se me iba a curar porque es lo que me dijeron, yo no notaba todavía que al tocarlo no sintiera nada. O sea, yo aún sentía algo como por arriba, que no me dolía, pero era como una pequeña mínima molestia, que no me convencía para cambiármelo todavía, pensaba que era un poco pronto. ¿Qué pasa? Que luego se me olvidó y lo he ido posponiendo hasta ahora. Que me he comprado piercings de esta marca, que no la voy a promocionar todavía, rollo, ah, qué guay, porque aún no sé si son de buena calidad o no. La verdad es que en la página web se veían más brillantes de lo que parecen aquí. Vale, me he comprado cuatro, que ahora os enseño bien. Esta es la primera vez que me lo voy a cambiar yo sola, porque sí que es verdad que hace unos meses, hace dos, tres meses, fui al sitio donde me lo hicieron y les pedí que me lo cambiaran, porque yo no me atreví a hacérmelo yo sola. Y quería probar uno que era como este, pero con unos brillantitos. ¿Qué pasa? Que al final no me gustó y volví al que tenía. No me gustó porque era mitad brillantitos y la otra mitad del círculo era plano como este. Se me iba girando todo el rato y yo iba todo el rato tocándome la nariz, poniéndomelo bien, porque notaba que estaba girado, pero como no me lo puedo ver, pues no sabía si había sido brillante. Estaban mirando para arriba, si estaban mitad y mitad. Yo espero que cambiarme el piercing no sea muy difícil, yo creo que no, creo que solo tengo que abrirlo así, cambiarlo y luego poner el otro. La teoría suena fácil, ¿vale? Tengo aquí un espejito, tengo aquí los piercings. Uno a uno me los voy a ir poniendo y luego en los comentarios me decís cuál os gusta más. Y de paso, igual aprendemos cómo ponerlo. No debería ser muy difícil. Vamos a ello, voy a quitarmelo, ¿vale? Lo que voy a hacer es buscar donde cierra, ¿vale? Y abrirlo así, con las manos lo voy a hacer y quitarlo, ¿vale? En teoría no debería romperse ni nada o eso me han dicho, así que vamos a ver. Vale, ya tengo aquí donde se abre, no sé si lo veis. Y ahora pues sería cuestión de cogerlo y abrirlo. Esto va a ser más complicado de lo que parecía, ¿eh? No sé cuánto tengo que abrirlo, creo. A ver. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Ya está. ¿Veis? Está abierto. Luego, para ponérmelo de vuelta, supongo que tendría que ponerlo así otra vez y cerrar. Pero eso lo veremos luego. Lo dejo aquí. Y lo bueno es que los que me he comprado, todos son clicker. Se abren, por ejemplo. Vamos a probar con este. Este de aquí es muy parecido al que tengo yo, ¿vale? Pero tiene color y es bastante, es bastante bueno. Creo que este va a tener el mismo problema que el que me probé la otra vez. Porque solo tiene color en la mitad del piercing, que no entiendo por qué. Pero bueno, lo probamos. Vale. Abierto, ¿veis? Este se abre y se cierra así. Y ahora tengo que buscar el agujero y no sé cómo lo voy a hacer porque... Claro, ver aquí no se ve nada. Así que yo creo que... Creo que está más arriba de lo que yo pienso. Es que pincha un poco, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Tengo agujero? ¡Ah! Creo que ha entrado, ¿eh? Sí, sí, lo estoy tocando por el otro lado. ¡Ah! Vale, vale. Lo tengo aquí. Y ahora tengo que cerrarlo. ¡Ah! Ha hecho click. Así sería como tiene que ir. ¿Veis qué? No sé si se ve que tiene color. El problema que veo con este piercing es lo que os decía. Esto va a ir rotando, como no tiene límite. Yo creo que va a ir girando y va a perder un poco la gracia del colorcito este azul que tiene. Pero, no sé. ¿Piercing número uno? Sí. Luego os tenéis que acordar, ¿vale? Para decirme cuál os gusta más. Vale, este es parecido a este de aquí, ¿vale? Pero la diferencia es que el color lo lleva enfrente. ¿Veis qué mono? Que tiene el mismo problema, ¿no? Que igual rota, que igual no, que igual me equivoco. Y estos, por alguna razón, se mantienen con el color abajo. Pero bueno, eso os lo diré con el tiempo. Vale, ahora debería ir un poco más rápido. Además, estos son más fáciles de quitar y poner porque tienen el clicker. Solo tienes que encontrar dónde se abre. Y estirar. Vale. Vale, abrirse es abierto, ¿eh? Ya es abierto. Y ahora... Vale. Ya está. Este es el púrpura. A ver qué tal. Lo abrimos. El púrpura va por delante. Y esto, a ver. Ah, mira, ahora el segundo mejor, ¿eh? Esto debe ser práctica. La cosa es encontrar el agujero y luego intentar como cerrarlo ya. Como hacer así. La teoría es más fácil que la práctica, ¿eh? Os lo digo. Ahora, hacer así. Y ya está. Ha hecho el click. Ay, qué bonito. O sea, me encanta el color. Es muy chulo. Luego no sé si se girará solo o qué. Pero si se mantuviera, sí. Bien bonito, ¿no? ¿Lo veis bien? Lo pregunto como si me pudierais responder. Estoy acostumbrada a los directos, ¿vale? Pero oye. Bien. Discreto. De tamaño es como el mío. Luego os pondré las especificaciones de cada uno. Porque no me acuerdo cuántos milímetros son. Creo que era 8. Pero os lo pondré en la descripción igualmente, por si acaso. Pero bueno. Lo veis bien. Luego si se gira. Quedaría un poco más así. Entonces ya no queda tan bonito. ¿Sabes? Porque este color no es tan bonito como el mío original. Que es más clarito. ¿Veis? Y que se ve más chulo, ¿no? Más como plata. Esto se ve como acero. No sé qué material es. También os lo pondré en la descripción. Me lo quito. Y vamos a por otro. El tercero, de hecho, creo que no me va a gustar. Porque yo quería probar uno que fuera de color negro. Pero me daba miedo que el negro se viera demasiado. Entonces me compré uno. Que mira qué forma tiene. En lugar de ser una redonda. Es como un óvalo así. Y es porque estos quedan muy pegaditos a la nariz. ¿Vale? Este si os fijáis. Tengo un poco de margen. ¿Vale? Pero este no hay margen. Este creo que es de 6 milímetros. Luego igualmente os lo pongo. Y espero que no apriete o no sé. Ahora lo vemos. Me quito este. Otra vez buscamos aquí. Por donde lo hemos cerrado. Me ha costado un poco ver por donde cerraba. Pero ya está. No sé por qué. Me es más fácil quitarmelo dándole todo a la vuelta. Que tal y como me lo he puesto. No sé por qué. Probamos con este. No duele. Pero sí que es verdad. Que la nariz se me ha cansado un poco. Vale. Este. Otro clicker. ¿Vale? Se abre así. Vale. Ahí está el agujerito. Ya veo el piercing por ese lado. Lo cojo por aquí. Y no ha hecho click. Cerrado. Este me está costando de cerrarlo. ¿Será por la forma? Creo que no está cerrado del todo bien. Se me ha abierto otra vez. Cierra. Ah. Cierra. Que no cierra. Tendría que haber practicado cerrarlo antes de meterlo. Y. Bueno. Es igual. Lo dejo. Creo que no está cerrado. Ahora cuando me lo saque. Miro a ver exactamente si esto tiene algún misterio. Porque no lo puedo cerrar. Esto quedaría así. Este es feo. Este no lo aprobo. Ya os lo digo. Queda raro. Queda raro porque así a simple vista. No se ve. Si hago así. Se ve. Pero se ve como súper ancho. ¿No? Muy raro. Es porque no está cerrado. Ahí. Cierra. Ah. Me pellizca la nariz. No lo puedo cerrar del todo. Da igual. Yo creo que ahora está como si estuviera cerrado. No me acaba de gustar la forma. Es un poco extraño. No sé. No sé cómo explicarlo. Pero. No sé. Ya me decís vosotros si creéis que es raro o no. Yo creo que no es tan bonito como los otros. Así que este no lo recomendaría. Sí que es verdad que queda más pegadito a la nariz. Bueno. Ahora. No sé. Bueno. No sé. Igual. No es tan feo. ¿No? Ahora cuando me lo quites. Si consigo cerrarlo bien. Ya le damos la valoración final. A ver si puedo. Ah. Pincha. Creo que me ha arrancado un pelito de la nariz. Vale. A ver. Esto. Ah. Es que va duro. Mira mi pelo de la nariz. Pero vale. Es que este va más duro. Y es apretar como hacia adentro. Yo lo estaba apretando así plano. Y si lo aprietas plano no cierra. Ahora ya lo sabemos. El último. Es el que más gracia me hacía cuando lo vi por internet. Pero sí que es verdad que ahora que lo veo aquí. No parece tan bonito. Es. Uh. Que se me cae. Este es como llevar dos piercings. ¿Vale? En uno. Y no sé. Este es el que me hace más gracia. Porque es el más diferente a lo que he llevado hasta ahora. Y este lo que me gusta es que no gira. O sea. Este no puede girar. ¿Vale? Porque es una barra. Así que no puede rotar como él quiera. Este va muy duro para abrir y cerrarlo. Voy a practicar cerrarlo. Antes de meterlo en la nariz. Vale. Hace el click. Pero ya sabemos que esto hay que apretar bastante. Este no es redondo. A ver cómo lo hago. Espejito. Creo que he encontrado. Sí. El agujero. Uy. Cómo te costó ya. Ya no lo cojo por aquí. Lo cierro. Aunque va fuerte fuerte. Ah. Ay. Ahí me he hecho daño. Uy. No sé si me he arañado. Si me he pellizcado. Pero me he hecho un poco de daño. Vale. Creo que sí que está cerrado. Ahora vamos a ponerlo bien. Uy. Qué raro. Es que este como es. Au. Como es una barra. No gira. No puedo. No puedo enderezarlo. A ver. Un momento. ¿Veis que está torcido? Que se me ha quedado atascado así. Que no puedo. Un momento. Ahora. No. What? Gira. Que no. Que es como que no tiene espacio para girar. Creo que lo tengo que abrir. Vale. Ahora está abierto. Vamos a intentar cerrarlo. Teniéndolo así. Bien puesto. Ah. Que me ha girado. Que ha dado toda la vuelta. Que me he girado demasiado. Ahora está la barra en el otro lado. Madre mía. Qué difícil. Vale. Vale. Ya. Ostras. Este sí que ha costado eh. Ahora está recto creo. Vale. Se ve como bastante más grande que el que tenía. Y que los otros también. Pero tiene su rollo ¿no? ¿Qué opináis? Este es el número 4. Este es el último. ¿Vale? Y yo creo que simplemente por el hecho de que es el más diferente al que llevaba. Creo que es el que más me gusta. Pero no sé. Porque los que tienen así color también me han gustado bastante. Vosotros me decís cuál os ha gustado más. Este sin duda ha sido el que más me ha costado ponerme. Como habéis visto. Y creo que es porque el hecho de que sea una barra así. Deja menos espacio para maniobrar. ¿Vale? Para meterlo y luego cerrarlo. Pero bueno. Se puede. ¿Vale? Yo creo que con práctica esto me hubiera costado un poco menos. Pero como es la primera vez que me estoy aquí yo cambiando los piercings. Y yo he ido muy valiente. Pero ha salido bastante bien. Creo que antes de terminar el vídeo lo que voy a hacer es quitarme este. A ver si puedo. Y me voy a volver a poner el que tenía. ¿Vale? Para enseñaros cómo me lo pongo. Es que este como tiene una esquina ahí. En la parte que se hace recto. Ay. Es lo que no me gusta. Vale. Ahora está girado. Sí. Está aquí maniobrando. Ah. Vale. Ya está. Sí. Creo que es suficiente. Dámelo. Vale. Este definitivamente es el que más cuesta de poner. Aunque sí que es verdad que este el negro también me ha costado lo suyo. Vamos a volver a ponernos este. No sé si lo voy a tener que abrir un poco más. Espero que no. Lo que voy a hacer es intentar ponerlo así en vertical. ¿Vale? Como esto. Como una anilla de las llaves. Pero al final es lo mismo. Ahí. Ah. ¿Vale? ¿Veis? Ahora lo tengo ahí colgado. Y ahora por uno de los dos lados tiene que entrar. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí que lo he notado. Ahora sí que lo he notado. Lo que ha entrado. ¿Veis? Ahora tengo aquí la apertura abajo. Y ahora pues lo mismo con las manos. Voy a hacer así. Vale. Este para atrás. Este para adelante. Y ahora. Uf. Un poquito a poco. Y ahora voy cerrando. Va duro, ¿eh? Creo que le falta un poquito más. Vale. Y ahora. Que ya está igualando, ¿vale? Las dos partes que han como cerrado. Y no notáis ningún como relieve raro. Ya. Pues le dais la vuelta. Y ya está. Y esto. Apañado. A ver, he de decir que este me sigue gustando mucho. Pero aún así. Habéis visto los cuatro piercings. Habéis visto que cambiarlo, ponerlo, no es muy complicado, ¿vale? Algunos depende de la forma, pues más que otros. Pero en general, cambiarse al septum, nada del otro mundo, ¿vale? No duele. En algún momento me arranca un pelillo de la nariz. Pero bueno, nada grave. Así que nada, yo lo dejo aquí. Decidme cuál os ha gustado más, ¿vale? Y si veo un claro favorito, pues será el que lleve por más tiempo. Adiós.